Tienes todo el encanto, todo el perfume ensoñador Que al contemplarte siento que tú me inspiras un grande amor Ese amor que no puedo más tiempo soportar Y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar Suplicante te imploro, no me hagas padecer No dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer Bríndame de tus ojos tu mirar seductor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Tienes todo el encanto, todo el perfume ensoñador Que al contemplarte siento que tú me inspiras un grande amor Ese amor que no puedo más tiempo soportar Y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar Suplicante te imploro, no me hagas padecer No dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer Bríndame de tus ojos tu mirar seductor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor